Muy buenos días a todos. Primeramente quiero agradecerles por la presencia, por tomarse este tiempo. Quiero presentarme, mi nombre es Karina Chávez. El objetivo de esta reunión es poder hablar sobre la experiencia que tengo durante todos estos años en la sección de venta de perfumería y cosmética. Voy a empezar a hablar específicamente de cómo abordar al cliente cuando ingresa a la tienda. Tenemos que tener en cuenta que hay clientes que son más perceptivos que otros. Hay clientes que ingresan a la tienda sabiendo lo que quieren. También tenemos otro tipo de cliente que entra solamente para conocer ese día a la tienda, que entra distraído. Lo que siempre yo enfatizo y que me ha servido a mí como asesora de ventas y en poder generar una cierta confianza con los clientes es que cuando el cliente ingresa a la tienda lo primero que tenemos que hacer es saludar, darle la bienvenida, desearle un buen día. A veces nosotras en venta no sabemos por qué está atravesando esa persona. No interesa el nivel social en el cual se desarrolle. Todos de alguna manera tenemos días buenos, días malos. Y nosotras al estar en esa sección que vendemos belleza, vendemos ilusión a través de la venta de cosméticas y de fragancias. Entonces tenemos que llegar al cliente con una actitud positiva, con un buen saludo, buenos días señor, buenos días señora, bienvenido. El bienvenido causa como un efecto positivo en esa persona. Porque tal vez hay veces que nos ha pasado que hay clientes que son adultos mayores que viven solos. Entonces ellos salen y en búsqueda de poder hablar, de poder ser escuchados, de poder ser asistidos emocionalmente. Donde nosotras muchas veces y la mayoría de las veces estamos sufriendo esa necesidad del cliente. Entonces, como primera regla en tienda es el saludo, es la bienvenida. Y ustedes van a ver de qué manera el cliente, por más que entre enojado, que entre distraído, que entre malhumorado, porque les va a pasar, que muchas veces nosotros damos la bienvenida, o buenos días señor, buenas tardes señora, bienvenido, y el cliente solo temida, gira y se va. Entonces, al inicio de esta reunión, hemos entregado una hojita y un bolígrafo donde yo voy a intentar de interactuar con ustedes a través de lo que yo les vaya pidiendo. Entonces ustedes, por favor, en este momento lo que necesito que escriban es de qué manera actuarían si un cliente, ustedes, abordan al cliente y el cliente gira y se va, a cualquier sección y no les está dando la importancia de que ustedes dicen porque yo lo abordé y el cliente pasó. Eso es algo que nos va a ayudar, tanto a ustedes como a mí, a poder seguir creciendo en este mundo. Segundo, cuando un cliente se acerca al mostrador, hay en tiendas que tenemos mostrador, hay en tiendas que, como ser, hay dos tipos de vendedoras, en este momento hablo exclusivamente de acá, de Asunción, tenemos compañeras que trabajan en lo que se llama la plaza, que eso comprende farmacias, comprende pequeños paseos, y tenemos compañeras que trabajan en lo shopping, en las tiendas exclusivamente de nuestra empresa. El público que asiste a lo shopping es totalmente diferente a aquel que se acerca a una farmacia y no tiene que ver con el nivel económico, tiene que ver con que le queda cerca, es próximo a su trabajo, en el caso de nosotras que estamos en shopping, mayormente son cercanas al shopping, entonces van a almorzar, van a hacer sus actividades y aprovechan muchas veces ese momento para poder entrar a la perfumería o en nuestro caso que somos una tienda de multimarcas internacionales, entonces siempre están entrando a ver qué es lo que hay en ese momento, o en liquidación o en promoción. Bueno, volviendo al tema inicial, cuando el cliente se acerca, ¿de qué manera nosotros vamos a atender a ese cliente? Hay algo que pasa, yo mucho voy a hablar de experiencias personales con ventas en otros locales, donde la vendedora comete a veces el error y el primer error es no escuchar al cliente, no escuchar al cliente, y lo voy a reiterar, porque hay que saber escuchar, saber la necesidad que tiene ese cliente en ese momento, saber que, si escuchar, hacer preguntas básicas, si está en el área de cosmética, ¿cómo siente la piel? ¿cuál es la necesidad? Si usted se mira al espejo, ¿qué es lo que usted ve? ¿qué refleja ese espejo? Entonces ustedes van a saber específicamente qué es lo que esa persona, esa señora o ese señor está diciendo. No, a mí me preocupan mis arrugas. Y tal vez, nosotras a veces, ¿qué hacemos, señora? Pero le voy a dar un multiglobal, le voy a dar una hidratante, le voy a dar... Y la señora dice, me preocupan mis arrugas. Entonces, ese es el segundo punto al cual quiero enfatizar, escuchar al cliente, y ver la necesidad del cliente, no lo que nosotros querramos vender en ese momento. Como tercer punto, también es algo que sucede estando en ventas, el cliente que no escucha, ese cliente que vos le vas a explicar, le decís, señora, usted tiene que usar determinada crema, su limpieza, su tónico, su hidratante, y el cliente dice, no, yo quiero usar esta línea. Y nosotras, viendo el estado de la piel, ¿qué hacemos? Queremos venderle la otra marca. No. En ese caso, cuando hay un cliente que tiene esa necesidad, que te está diciendo, quiero usar esta línea, lo que tenemos que hacer nosotras, es solamente decirle, señora, yo le voy a dar la línea que usted desea llevar, pero quiero que sepa, que los resultados, van a ser un poco más tardíos, que si usted utiliza la otra línea. Entonces, hacerle saber, al cliente, de que, no le estamos diciendo, que no va a llevar lo que quiera, pero sí advertirle, que, el resultado va a ser diferente, al que ella está queriendo en ese momento. ¿Está bien? En este momento, quiero hablar también, sobre, lo que a mí me ha servido, como, en estos años, cuán importante es, tomar los datos del cliente, hacer hincapié, en tener siempre anotado la fecha de cumpleaños, y llamar a esa persona. Como les dije al principio, eso puede modificar la vida de un cliente. lo digo porque he vivido esas situaciones de personas que no tienen a nadie, que les salude en su cumpleaños, que vos levantes del teléfono y le digas, felicidad al señor, felicidad al señora, le cambiaste el día a una persona, y eso es motivador para las ventas, saber que, algo positivo, aparte de vender, hiciste en esa persona. Y, hacer el seguimiento siempre, después de cerrar una venta, hacer el seguimiento a ese cliente, o a esa cliente, preguntar, por ejemplo, cómo le fue con sus productos, y el producto que vos le asesoraste, le diste, que está haciendo el efecto que él o ella está buscando, eso es muy importante, y eso va a llevar a que ese cliente, siempre, te busque a vos. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les pido por favor que en sus hojitas, ustedes pongan, detalles, o situaciones personales, que han vivido a través de la venta, y, muchas gracias por su atención.